Bueno familia, y ahora intentan decir que no tienen absolutamente nada que ver con ellos y que por favor, ya no es parte de los rojos rojitos y ya no es parte de ellos aún así, diciendo en entrevistas que su afán es entablar conversaciones relaciones con el que está sentado en Miraflores después de que gane pero, Diosdaito que todos lo conocen, que es el señor que vemos acá le decimos, sí claro, sí Luis, cómo no la gente va a salir, después de lo que dijiste, a votar y a decir sí no ya no tiene nada que ver, porque nosotros le creemos a Dios ¿Quién va a creer en esto? O sea, el que crea que lo que Diosdaito está diciendo por favor, hermanos colombianos hermanos colombianos, no podemos creer en esto ni nosotros como venezolanos recuerden que mi mensaje es transmitirles a ustedes todos los días lo que está pasando en Venezuela lo que está sucediendo en parte del mundo lo que sucede en el entorno del ilegítimo y lo que está sucediendo ahora con el ilegítimo y el dinero que tiene metido en ciertos personajes por lo menos Petrico que es el señor que vemos en las imágenes del cual vamos a hablar en este momento le decimos por favor Diosdaito, por favor tremenda estrategia nadie lo va a sospechar no ninguno sospechamos que tienen alguna relación no caigamos definitivamente no caigamos el primer vicepresidente segundón Ayacón del partido PSV segundón de los rojos rojitos pero no le quita lo que sabe hacer y el grupo que tiene y los solecitos que tiene no olvidemos nada de esto Cabello indicó algo que yo siempre he dicho pura estrategia chimba y que nadie se lo cree al respecto de las elecciones presidenciales en Colombia 29 de mayo que el chavismo no apuesta por ninguno de los candidatos definitivamente no van a aposar por ninguno de los candidatos mientras que uno es del prácticamente partido de ellos y está con ellos y se ha reunido con ellos y ha tenido conversaciones con ellos bueno, a través de terceros, de cuartos y de quintos pero el que lo ha tenido lo ha tenido parte del dinero rojo rojito se está moviendo para Petrico también entonces el día lunes en declaraciones a varios medios de prensa el considerado número 2 de los rojos rojitos recalcó que el izquierdista Gustavo pacto histórico no es del agrado de su total política de verdad si Luis te creemos en serio confunde y reinarás y después cuando se monte felicitaciones ese era el que necesitábamos ahora si vamos a entablar relación comunicación vamos a hablar todos los días ahora si tenemos espacio vía libre para un país y para el otro para hacerlo de los solecitos que tanto queremos ahora si claro como se acerca el momento la mejor estrategia es confundirlo Petro no es el candidato de nosotros Petro se ha declarado contrario a los rojos rojitos entonces para qué como para qué el único candidato de nosotros en Colombia es el pueblo colombiano eso aseguró ay Dios mío y así en serio buena familia creerá el que quiera creer pero hermanos colombianos hermanos venezolanos en Colombia mi familia venezolana hermosa mis venezolanos hermosos no creemos en esto gracias por llegar a este punto compartir multiplicar y extender la frase motivacional como siempre te digo a todas horas es tú si puedes con esto y mucho más tú vas a llegar muy lejos grandes cosas están hechas para ti y escúchame bien grandes cosas ya están hechas para ti solo tienes que llegar salir y tomarlas tomarlas como tuyas porque si tú eres grande las cosas que vienen para ti o las cosas que están cerca de ti o por lo que vas a ir es grande para que haya un equilibrio entre grandezas nos entendemos y ese es mi mensaje gracias por compartir multiplicar y extender un abrazo y hasta una próxima gracias